¿Cuál me tocó? Acá tengo los que me tocaron cuando no estaban grabando. ¡Oh! ¡Está repetida! ¿Repetida? ¿Está repetida? Ah, no. La que me tocó antes era la mega evolución. Me tocó. Ah, yo tengo la mega evolución. Yo tengo al otro y a la evolución. Me falta la mega evolución y ya lo vi. Tengo la mega evolución. Mirá a este bicho. ¡Ah! ¡Ahí está Pikachu! ¡Mega Blaziken! ¡Mega Blaziken! ¡Mega Blaziken! ¡Mega Blaziken! ¡Mega Blaziken! ¡Mega Blaziken! ¡Ah! ¡Otra vez este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Esta es figurita! Yo la tenía y esta también. Bueno, ya compramos muchas. ¿Ya está? No pedimos más nada. ¿No? Estas son todas las... las... los estitos. Pero mira todos los que tenés acá. Cajas y cajas por todos lados. Estos son los que no tenía. Este. Este. Mega Blycyken. Tengo a Blycyken y a Mega Blycyken. A Aerodáctil. A este. A la evolución del verde. A este. A este... A Gengar en dorado. A Pinsir. A Pinsir, que... 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 que buena que me tocó de vuelta porque se lo regalé a Tiziano porque a Tiziano le faltaba y ahora me tocó. Lo necesitaba. La... la evolución del Chespín. ¿No sos buena con los compañeros? Sí. ¿Sí? Y acá está Pancham. Tengo a Pancham y a la evolución. Mira. Este es Pancham y esta es Pangoro. Pangoro es la evolución de Pancham. Uh-huh. Tengo a la evolución de Pancham y a la evolución de Pancham.